Tengo ganas de cogerte, trujarte, romperte, morderte, odiarte El hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo Abrirte las tripas, a los jacks derripa Tengo ganas de degollarte con lo que escribo Usando los peores adjetivos Pa' describir el encabronamiento que siento A ti te voy a sacar de tu asiento, de tu sitio, de tu silla Con mi propia boquilla voy a arrancarte las rodillas Desde las andillas, pa' tú a las pandillas Ya visitante, sacándome palabras con la pista Respeto a Nicaragua y a la lucha sandinista Ya yo me tragué cinco hojas de coca Que me tienen botando espuma por la boca Estoy de que si se focan y me tocan Pongo a cualquiera a bailar la vida loca Me vivo la película, aunque sea ridícula Rápido me pongo bruto como cavernícola Y no pienso, el cerebro me falla Y me voy en el viaje hasta el Himalaya Si le llegas a la raya, te quemo en el Masaya Si quiera lo macho, te quemo en el Mombacho ¿Y qué queda? Tu cuerpo picadito en picacho Pinche, c***ero, gringo, cabacho, pausa Yo soy un rebelde con causa Soy un guerrillero de la tierra Nacido y criado en la sierra Y entre la maleza, por la tornillera de la guerra Llegarle aquí a mi guarida Y aunque el mundo aquí es una vida Pero si tú atentas compres mi vida Quizá una bomba es suicida, haga el trabajo Te necesito herramienta Lo mío es a mano Yo te mato, a los artesanos A mano pelada, me chupo a cualquier gusano Mientras me fumo un habano cubano Quiero cortarte los dedos de las manos Quiero rayarte como queso parmesano Quiero mandarte a volar y no es en aeroplano Hoy no te salva ni el Vaticano Tranquilo, yo soy un tipo tranquilo Yo no soy un gángster, tampoco muevo kilos Lo que necesito es algo con filo Lo que necesito es media yarda de hilo Pa' paseártela por el cuello Es más no, te ahorco con tu propio cabello Tú sientes ira, yo siento ira Vamos a ver quién primero delira Vamos a ver cómo tu cuello se estira Vamos a ver al final quién respira Este hombre cuando habla no es en vano Que no me saquen pa' fuera los de indio araucano El ejército del pueblo en primer plano El toro, pa' que suene bonito No necesitamos piano Tenga aquí a mi guarida Aunque el mundo aquí es una vida Pero si contenta encontré mi vida Quizá una bomba suicida haga el trabajo 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 A fuego Vicentico en la casa A fuego Vicentico en la casa